hoy día es 21 de septiembre y no tengo que regalarla a mi novio la plena loco pues ya se puede regalarle las flores amarillas y donde la consigo chuta la plena lo que estamos lejísimos y ando chiro loco para apoyar para pasar yo solamente tengo quina porque para variar que hay 21 esta fecha chuta pero voy aguanta si puedes comprarla ahí más que es un parcito la intención es lo que cuesta viene que la conocí la semana pasada y recién le voy a regalar ya está chato en años hay que hay que comprar las flores compramos para que se emocione la mano es que es una princesa enamorada hoy sí bonito que te puedo decir hermoso en los modos a tu princesa fiona pero la plena es guapísima la más muy hermoso también entonces si la man es así como tú me dices tienes que regalarle algo bien bonito claro como para impresionar la última la última la última que me queda ahora como se deshacen a mí me voy seguro si me voy a decir que si también me voy a decir que si también me voy a decir también me voy a decir que lo que tenía si yo también sí porque vamos a conocer a tu novia hola amor bello me sorprendiste y yo también me sorprendí lo que hoy donde la conocí la semana pasada en una discoteca en la noche las flores amarillas gracias amor que para los cólicos todos los 21 de septiembre se regalan las flores amarillas como detalles como que no se ha depilado estaba depilada para la próxima vez más seguida y por qué está la casa nadie me mostré solita y me acompaña no me tengo que Si, 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 si Pase mi amor Pase, pase Oiga mi amor, ¿qué te has comido guatita? Ay guay, pero si te reviento ahorita Ahora con tu menestroz ¡Aquí como viste!